los 10 videos musicales más vistos en el 2020. Con el 2020 a punto de acabar, apenas quedan unos cuantos días más para terminar este fatídico año. La música no ha parado. Pese a que la pandemia del coronavirus ha paralizado los conciertos y las giras, los cantantes no se han detenido de crear, ofreciendo nuevos contenidos a los fans, así como también revisitando temas icónicos en YouTube y otras plataformas sociales. ¿Por qué en el medio del confinamiento resistiré del dúo dinámico? Pero no solo el mítico tema de 1988 ha sido el único que ha triunfado en este 2020 en el portal más importante de videos musicales, pues Maluma, David Bisbal, Aitana y J Balvin han arrasado también en las listas. Aquí les presentamos cortes de los 10 videoclips musicales más vistos en YouTube en el año 2020. En primer lugar, Hawái de Maluma con 528.480.500 vistas. En segundo, Agua de J Balvin y Tiny con 491.839.730 visitas. En tercer lugar, Tattoo Remix de Raúl Alejandro y Camilo con 437.095.000 vistas. En cuarto, Caramelo de Ozuna con 329.474.497 reproducciones. En quinto, Diosa de Mike Towers con 323.496.314 vistas. En sexto, Medusa de J Coltés y Anuel AA y J Balvin con 224.258.720 vistas. En séptimo, Mami Chula de Trueno, Nicky Nicole y Bizarre Rap con 217.410.000 vistas. En octavo, Si la quieres de David Bisbal y Aitana con 71.906.000 vistas. En noveno, Carita de Inocente Remix de Prince Royce con 63.439.000 vistas. Y en séptimo, Resistiré 2020 del dúo dinámico con 48.288.387 vistas.